El collar vale dos mil, mil para cada uno. ¿Qué está todo hecho? Escena dos, entrada al museo. ¿Cuál es más bonita? ¿Qué rollo? Alain de oro. Escena tres, el robo del collar. ¿Te gusta el collar? Tranquilidad. ¿Cómo es el collar? ¿Es bonito? No me pierdas nada, guapo. ¿Lo he visto? Pues lo que has robado. Si no quieres que me chive, tú y yo estamos usando de un trato. Chicos, tranquilidad. Espera cuatro, el interrogatorio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el collar? ¿Quién lo tiene? Pero, ¿quién ha podido ser? ¿No habéis visto a alguien? Mentira. ¿Verdad? Yo lo he tirado, pero no lo he cogido. Este collar estaba dorado en millones. Tiene que aparecer. Y tú, ¿dónde has estado este tiempo? Yo, es que estoy maldita y estaré en el sueño. De hecho, tengo que volver a ir. Espera cinco, la llamada. Esfena seis, la pillada. ¿Qué le habéis escuchado? Que lo habéis escuchado, si yo estaba hablando con mi madre. Te llevamos despidado desde antes que empezar la excursión. Vale, vale. Acto dos, se ruega a todos los asistentes del museo que acudan a la sala principal. Por favor, se ruega a los asistentes que acudan a la sala principal. Esfena uno, acto dos. La policía. Alguien ha roto las cámaras. Necesitamos esfuerzos. Pero bueno, se han llevado los cuerpos de seguridad. ¿Quién está aquí? Alicia Cuevas. ¿Y quién es Alicia Cuevas? ¿A qué se dedica? Yo. ¿Quién tenemos? ¿Otro ayudante de la policía? Muy bien, policía. Pues pónganse aquí y hacéis su trabajo. Ahí. Ha llegado mi tía. Anda, que por aquí teníamos una infiltradilla de la policía. Hay una sospechosa. Sí, yo. Yo no he sido. Venga. A mí me ha obligado, el señor directo. A mí no me denezco, el señor, porque yo no he sido. Y ha tomado mi abogado. Boki. Aquí está abogado. ¡Ah, ya está abogado! Papi, ¿dónde está mi abogado? Pero en medio, policía, que la escuchen. Ven aquí, policía. ¿Qué tiene usted en qué decir? Que no lo tiene, ni tú, entonces, ¿quién lo tiene? Ah, amigo, ¿quién lo tiene? Eh, no lo sé. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Qué es lo voy a hacer? ¿Qué es lo voy a hacer? Oh, oh. Yo creo que lo tienen gobernada y el mí que ha necesario toda la excusa. Necesito nada. Yo lo he necesitado para montar una asociación de gente necesitada en el mundo. ¿Y para eso hay que robar? ¿Y con quién tenemos que hacer algo? Con el inspector ¿Qué inspector? El del colegio, ¿no? El del colegio ¡Vaya, por Dios! Escena final El desenlace Pero, señor director ¿Abrá usted la caja y dinos qué hay dentro? ¡Nina! ¡Ojo! ¡Fin de la obra! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por venir y que nos sigáis en Instagram a Paipa Inclusión y que nos veremos los que vengan a la cena veréfica, pues que estaría muy bien. ¡Gracias!